Hola, buenas tardes. Mi nombre es Irene Meca, soy profesora de historia y periodista y sentí el imperativo ético de venir a compartir algunas instancias del proyecto Recuperación del Archivo de Imagen y Sonido de LU89 Televisión Canal 3, la televisora abierta, pública, estatal, que cumple este año 41 años en La Pampa. El cruce, que ya lo estuvo mencionando Osvaldo, que me precedió de la Universidad de Rio Cuarto, entre los espacios de los estudios históricos, la comunicación en una televisión pública, me llevaron a participar en la elaboración de este proyecto. El origen es multidisciplinario, tiene saberes de sociólogos, antropólogos, de profesionales de la comunicación y de la historia, del campo de la historia, pero fue chequeado, aportado desde la mirada de trabajadores, como una oportunidad de recuperar, si alguna vez existió, el sentido de pertenencia y la responsabilidad social que implica trabajar en una televisora pública. Aquí se utilizó la palabra utopías. Vengo a vincularla con la palabra archivos. Estuvimos en una instancia tratando de reunir firmas para reclamos elementalísimos y visceralmente, intuitivamente, toda la gente firmaba diciendo es básico que un canal público, que una televisora, cuyo origen son los dineros públicos, una función social, tenga un archivo y nuestra consigna era, o sigue siendo, que las imágenes que el canal público ha generado, genera y generará, tengan la posibilidad de uso social y de consulta permanente por cualquier persona, en tanto derecho a los archivos, en tanto derecho humano, en tanto derecho al acceso a la información pública. Para dar un pequeño contexto, voy a mencionar cuatro citas y después los voy a invitar a linkear, porque lo que yo digo y las notas periodísticas que dan cuenta de este proyecto, a través de la prensa gráfica, por CDs, donde divulgamos un programa radial cuyo nombre es Archivos y Pantallas, todo lo publicamos en una de las páginas de Facebook, llamada Proyecto Recuperación, con una intención democrática, en el espíritu de avanzar en democratización también de proyectos. Y para aquel que no tiene Facebook, ponemos los programas Archivos y Pantallas en YouTube. Las cuatro citas que nos respaldan el trato de hacer una genealogía, una es milenaria, que es bíblica, que dice, para que viva tu alma, no te olvides de las cosas que han visto tus ojos, las contarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. La segunda frase es de Jacques Derrida, la ha citado el investigador Mario Golobov, que dice, un archivo siempre es político, mira más hacia adelante que hacia atrás, más hacia el futuro que hacia el pasado, y potencia un porvenir que no conocemos. En algunos, voy a la tercera frase del investigador Todorov, que dice así, comprender el pensamiento de ayer, permite cambiar el pensamiento de hoy. El proyecto, como digo, con elaboración multidisciplinaria, se ha desarrollado en términos también de surrealismos y obviedades, porque así como es difícil el acceso a la información pública, imaginen a los archivos audiovisuales. Teniendo en cuenta que en la década del 70 y a principios de los 80, el canal público era único testigo que registraba el ojo de un supuesto canal público, porque la característica será motivo de otros análisis, registraba. Y todavía no contamos con aquel espacio físico. El espacio en el organigrama no está creada el área que se concurse vía pantalla pública, con el espíritu utópico de la transparencia, para que exista el espacio donde el circuito, desde la recuperación de una imagen, la generación, recuperación, conservación y acceso, esté garantizado por el Estado. La última frase se emparenta con la primera, y es del investigador y escritor Juan Carlos Pumilla. La memoria es el tatuaje del alma, se lleva en la conciencia y obedece a sus dictados. Nos dice quiénes fuimos y revela lo que somos. Todos estos CDs que vamos produciendo y las notas de reclamos, como digo, para que ese circuito esté garantizado, es decir, que haya un espacio concreto donde puedan asistir docentes, y por qué ese espacio debiera estar en una televisora pública cuando se puede consultar desde la otra punta del mundo. Porque hay una ley de archivística que dice que el archivo tiene que estar en la institución que le da origen y sentido, para recuperar ese sentido de pertenencia que fue vaciado, destruido, debilitado en los 90, que llevaron a las televisoras públicas a lo que conocemos, bueno, paradigma de lo que fue el menemismo con Canal 7, ahí está. Y Canal 7 todavía no tiene en uso social las imágenes. Sí están haciendo la transferencia a un cambio de soporte más popular y democrático. De modo que todas esas instancias de reclamos las venimos cumpliendo. Y insisto en esto, la consigna es que cada persona, por derecho, llegó el profesor Patriz Bermerén, colega del doctor Derrida a La Pampa, y reinstaló ese concepto, derecho a los archivos, porque están asociados desde los poderes hegemónicos los archivos, con las tumbas, con lo fosilizado, con lo disociado de nosotros. Y acá hubo muchos exponentes, desde este micrófono, que encarnan archivos en sí mismos, por su testimonio en búsquedas de justicia. Sí, estamos intentando abrir imágenes, abrir espacios, y nosotros insistimos en esto, la legitimidad última está dada por el origen de una televisora estatal que se pensó en el año 73, con un cuerpo consultivo integrado por gente de la universidad. 1973, 19 de octubre, decreto del gobernador Regasoli en ese tiempo. Un consejo consultivo para que la televisora pública tuviera contenidos revolucionarios, culturales y sociales. Con representantes de la Universidad de Cultura y Educación, de los trabajadores, jamás los pampeanos hemos tenido ese consejo, que enriquecería la oferta, la mirada, la producción de conocimiento de una televisora pública. Agradezco la posibilidad de venir a exponerlo aquí, en este ámbito, donde en 10 renglones, la Defensoría del Público asegura el acceso a estos archivos, porque si no, nuestras ponencias, nuestros debates, serían desquiciados si no hay un anclaje y una puesta en relación con lo que ocurrió hace 10, 20, 30 años. Y tal cual lo dice otro de los investigadores cuyas voces podrán escuchar en YouTube, tanto el derecho a los archivos como el derecho al acceso a la información pública es lo mismo, porque siempre serán ojos contemporáneos los que mirarán esos documentos. Muchas gracias, seguiremos escuchando a todas las preguntas. Gracias.